Recién les contábamos un poquitito lo que fue esta tarde el gran movimiento en la peatonal Santa Fecina, ¿cierto? Es que hay movimiento en muchos sectores de la ciudad de Santa Fe y uno de ellos, u otro de ellos, es la Feria Navideña de los Artesanos del Sol y de la Luna. Y allí la tenemos a nuestra compañera Silvia Ciandes de la Plaza Pueyrredón en esta hermosa noche. Buenas noches. Hola, Jime. Muy buenas noches. Sí, la verdad que la noche en verdad se presta para recorrer y disfrutar y, ¿por qué no? Comprar esos regalitos que aún quedan pendientes de colocar en el arbolito porque estamos a menos de 24 horas de la noche buena, ¿no? Y la verdad que esto se va a extender hasta las 23. Mañana también comienza más o menos a partir de las 10 de la mañana hasta las 23. El mismo 24 va a comenzar a partir de también de las 10 de la mañana hasta las 19, el 24 mismo. Así que, bueno, ahí estamos paneando algo de lo que se puede ver. Está re linda la Feria Navideña de la Luna y el Sol, que es un clásico aquí en la Plaza Pueyrredón. Y vamos a empezar a charlar con alguno de los artesanos que está aquí en los stands. Bueno, y acá nos vamos a detener en un lugar donde podemos llevar un presentito en cerámica, ¿está bien dicho o es arcilla? No, es cerámica. Una vez que ya está cocida, es cerámica, arcilla. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Y obsequios desde qué precio aquí? Tenemos desde bolsitas de fortuna de 500 pesos, portas aumerios 500 pesos, hasta lo más caro, que no es caro, macetones en 4.500 pesos. Tengo una variedad desde utilitarios hasta decorativos con diseños muy exclusivos propios de nuestro taller. Bueno, que vendas mucho. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, aquí está, ¿eh? Mirá todas las opciones que tenés. Como bien nos decía la señora, desde 500 pesos en adelante, un hermoso presentito para compartir esta Navidad. Seguimos recorriendo, la gente preguntando, los artesanos trabajando. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, acá tenemos plata 925, desde pulseras, dijes, piedras. Así es, tenemos trabajos artesanales de jodería clásica con técnicas de tejido y se teje en alambres de alpaca y alambres de plata 925. Precios de todos los precios, desde los precios más bajos, mil pesos, un dije con cadena, a, bueno, precios mucho más altos, en plata 925. Pero tenemos anillitos, bombillas con piedras, aros, dijes, bueno, todos diseños exclusivos y les invitamos a que se pasen por la feria. Hay muchos diseños propios, no solamente en metal, está la cerámica, está el cuero. Tenemos varios rubros y todos diseños propios, ¿no? Así que les invitamos a que se pasen a valorar el arte y a disfrutarlo también. Bueno, muchas gracias. Que vendan mucho. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, otro de los artesanos que está sumándose a esta feria de Navidad, que es un clásico. Vamos a ir a este sector, ¿te parece? A ver si alguien nos puede escuchar. Qué lindo, hay un montón de cosas realmente muy, pero muy interesantes. Bueno, ahí hay todo lo referente para el quincho, tablas de madera, nuevamente aquí objetos de cerámica. Bueno, aquí los que tienen el quincho es ideal, estos obsequios como para llevarse algún presente a los amantes del asador, con precios realmente súper accesibles. Entonces, seguimos, seguimos recorriendo y nos vamos a detener en otro de los stands. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué cosas tan bellas que tenemos acá. Contame un poquito. Lo que va quedando. Lo que va quedando. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué presentes aquí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, evillas personalizadas que hacemos desde hace muchísimos años. También tenemos accesorios, algunos accesorios para hombres, tenemos cintos, tenemos colgantes, hemos incorporado la bombilla con el estuche. ¿Lindos regalos, rindos presentes? ¿Desde qué precio más o menos? Y desde 800 pesos. ¿Y la gente viene, consulta, se lleva ya algo? Mira, yo hace muchos años que estoy y tengo clientes. Entonces, es más fácil así. Pero consultan, anduvieron preguntando el domingo pasado, días anteriores, y ya en la navideña vienen como a lo seguro. Ya vienen con la idea de lo que, de comprar. Sí, sí. ¿Y ustedes trabajan con tarjeta, efectivo? Yo, en lo particular, no. Yo trabajo en efectivo. Pero muchos de mis compañeros sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, seguimos recorriendo. Bueno, y acá nos vamos a detener un ratito porque estamos con una de las personas encargadas de la difusión de la feria. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene este año la feria de la Navidad? Hermosa. La verdad que nos han tocado dos jornadas espectaculares, más allá del calor. Pero bueno, seguimos. Seguimos acá. Hoy hasta las 23 horas. Mañana de 17 a 23 horas. Y el sábado también, el sábado 24, vamos a estar de 10 de la mañana a 19. Para aquellos que quieran comprar ese último regalito que les faltó, estamos... Hay muchos que lo dejan para lo último. Sí, tal cual. Así que vamos a estar acá. Aparte, mañana tenemos espectáculos en vivo. A partir de las 8 y media vamos a tener un grupo de percusión, Palmonte, muy reconocido, acá en la ciudad de Santa Fe. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, seguimos recorriendo. Claro que sí. Hay cosas realmente muy, pero muy interesantes. Aparte, el atractivo en color. Y nos vamos a detener acá. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, qué lindo. Contame, ¿qué tenemos aquí? Bueno, fieltro, la tela más antigua del mundo, sin tejido. Trabajo con lana de oveja, merino, criolla argentina y llama de Catamarca. Y bueno, tenemos de todo un poco. Tapices, mantas de media estación, cestos, algunos zapatos. Y bueno, mis muñecas que tienen la banda, un corazón de la banda. Y disfrutando de esta feria navideña, que está hermosa y tradicional. Hermosa, hermosa. Y la verdad que tiene cosas y propuestas muy, pero muy interesantes. ¿Desde qué precio podemos llevar algún presente? 600, 700 pesos. Sí. O sea, bien. Tenés variedad de precios. Aquellos que se olvidaron del regalito para el arbolito, tienen tiempo. Por supuesto. Vamos a estar hasta el sábado. Así que los esperamos a todos. Que vengas mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Cosas realmente interesantísimas que estamos viendo. Vamos a detenernos aquí en otro de los stands. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, contame qué es lo que vemos acá, que parece todo un hilito enredado, pero es una maravilla. Bueno, mirá, yo trabajo con la fibra del ágave americano, que es una planta de todo el continente americano, que es una fibra que es muy resistente. Pero en realidad hago el proceso de extracción de la fibra de la hoja, que es como el aloe, y con ese hilito finito hacemos todos los objetos. Es trabajo, por favor. Desde joyería a objetos también de regalería, como barquitos, muñequitos. Me gustan mucho las miniaturas. Claro, veo, veo, sí. Cosas preciosas. Bueno, ¿y desde qué precio más o menos? Y tenemos desde 600 pesos en adelante, así que me parece más que accesible. Y aparte es novedoso, distinto, original, que es lo importante. Sí, y la fibra es resistente, porque a veces temen por su fragilidad, pero es una fibra muy resistente, y lo bueno es que estamos trabajando con algo natural. Exacto. Hay que cuidar el planeta. Exactamente. Muchas gracias, que vendas mucho. Gracias. Chau, chau. Bueno, y seguimos recorriendo. Uy, cuántas cosas lindas. Te digo que me quiero llevar todo. Estas notas para mí son tremendas. Bueno, la verdad que muchas cosas interesantes en tejido, en decoración, en cerámica, muy lindas. Y la verdad que a precios accesibles, ¿no? Porque la verdad que se ha pensado fundamentalmente en todas las economías, y eso está muy, pero muy bueno. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo. Acá tenemos, por ejemplo, algo de cuchillería. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Estamos en vivo. Justo te enganchamos haciendo alguna tarea. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes? Bueno, contame qué tenemos aquí. Bueno, lo que tengo, lo que trabajo yo es lo que es acero reciclado, el acero de disco de arado, y bueno, una variedad de madera, hasta, en fin, todo trabajo artesanal. Todo muy lindo, muy artesanal, se nota. ¿Y desde qué precio más o menos? Y bueno, arrancaría desde los 2.000 pesos en adelante. ¿Y trabajás con tarjeta efectivo? Sí, sí, tarjeta efectivo, transferencia. Bueno, qué lindo. Así que aquellos que les guste toda esta temática, tienen todavía tiempo para venir a darse una vueltita a la Feria de la Luna y el Sol. Muchas gracias, que vendas mucho. Muchas gracias. Bueno, qué lindo. Nos vamos despidiendo ya, Jimé, recordándoles que esta es una interesantísima opción, fundamentalmente para todos aquellos que no han tenido el tiempo necesario de comprar el obsequio, el regalo que quedó pendiente para el arbolito. Viste que vos decís, bueno, compro para este, para este, y me queda siempre alguien pendiente. Bueno, aquí está la opción. Hay que darse una vueltita por la Feria de la Luna y el Sol, que estará estos tres días abiertos para, bueno, solucionar esos problemitas que quedaron pendientes en el arbolito. Perfecto, Silvia. Además, ubicada en un lugar estratégico de la ciudad de Santa Fe. Así que hasta el sábado de corrido, desde las 10 a las 19 el sábado, pueden disfrutar, pueden aprovechar para hacer estas compritas de último momento. Te agradecemos muchísimo, bueno, y te dejamos libre para que vos sigas mirando, sigas chusmeando, sigas gastando. Un beso. Bueno, muchas gracias, Jimé. Un beso enorme. Hasta mañana.